Las ofrendas de Cain y Abel. Salom ajim y ajot, javerim y javerot. Aquí les presento el tema que titulo que frutos y ofrendas agradan al Creador. A continuación leeremos versos donde podremos reflexionar sobre las ofrendas agradables a nuestro Padre de los Cielos según la palabra y mi interpretación. Yo soy igual como vosotros, yo solo expongo y en las personas que oyen está el oír, reflexionar, meditar, escudriñar, escoger lo bueno y desechar lo malo. Lo primero a tener en cuenta sería entender lo dicho en Matisiaju capítulo 13 verso 34 Todas estas cosas habló Jesúa a las multitudes en parábolas, y sin parábola nada les hablaba. Esto se ve reforzado en Matisiaju capítulo 13 verso 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo lo sane. Lo que nos hace comprender el cómo el mensaje podía estar velado para las multitudes Sobre todo los que no tenían un corazón preparado o dispuesto a volverse al poderoso. Y entrando ya, al tema de las ofrendas que agradan a Asem, leeré Beresit capítulo 4 del verso 1 al 16. Conoció a Adam, el terrenal, a su mujer Jaba, la que vive, y concibió y dio a luz a Cain, o Lanza, y dijo, He adquirido un varón de parte de Yod-Hei-Bab-Hei. Y volvió a dar a luz, a su hermano Hebel, el vano o vacío. Y Hebel fue pastor de ovejas, mientras que Cain era labrador de la tierra. Y con el transcurso del tiempo, sucedió que Cain llevó a Yod-Hei-Bab-Hei una ofrenda del fruto de la tierra. También Hebel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Yod-Hei-Bab-Hei consideró a Hebel y a su ofrenda, pero no consideró a Cain ni a su ofrenda. Esto enfureció a Cain en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Yod-Hei-Bab-Hei dijo a Cain, ¿Por qué te enfurece esto, y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido. Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Y Cain trataba a su hermano Hebel, pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Cain se levantó contra su hermano Hebel y lo asesinó. Entonces Yod-Hei-Bab-Hei dijo a Cain, ¿Dónde está tu hermano Hebel? Y él respondió, No sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora, maldito seas tú desde esa tierra, la cual ensanchó su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra no te incrementará su fuerza. Errante y fugitivo serás en la tierra. Y dijo Cain a Yod-Hei-Bab-Hei, Grande es mi iniquidad para soportarla. Si me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto, seré errante y fugitivo en la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre, me matará. Entonces Yod-Hei-Bab-Hei le dijo, Ciertamente cualquiera que mate a Cain, siete veces será castigado. Y puso Yod-Hei-Bab-Hei a Cain una señal a fin de que no lo hiriera cualquiera que lo encontrara. Y salió Cain de la presencia de Yod-Hei-Bab-Hei y se estableció en el país de Nod, o Vagancia, al oriente de Edén, o de Leite. Aquí interpreto que al igual que Adam el terrenal fue antes que Jabala que vive, Cain la adquisición o posesión fue antes que Jebel el vacío que yo relaciono por lo intangible con el aire o ruaj, que es lo segundo y lo que nos proporciona vida a un nivel más aceptable para el creador si se permanece en la obediencia. El texto nos dice que Jebel era pastor de ovejas con lo que podemos encontrar un paralelo a Yeshúa nuestro pastor, y Cain se dedicó a labrar la tierra es decir lo terrenal o lo del mundo. Entonces a la hora de ofrendar Jebel ofrendó de los corderos o almas vivientes al Creador, mientras que Cain le ofreció de lo terrenal o mundano, haciendo una comparación. ¿Qué desea Elohim nuestras vidas o nuestras posesiones? Aquí expongo un paralelo entre Yeshúa y Abel presentado en Ibril en capítulo 12 del verso 22 al 24. Patronarra el autor, os habéis acercado al monte Tzion a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Elohim juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Yeshúa mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento, que habla mejor que la de Abel. En ambos casos se trata de justos, y donde la sangre de ambos es considerada como un rociamiento que habla bien supongo por la justicia de ambos. Así como Cain se llenó de celo y enojo contra su hermano Jebel muchos de los dirigentes de Yehudá les pasó lo mismo respecto Yeshúa, parece ser que vieron peligrar su posición y estos arremetieron en contra de Yeshúa para preservar las posesiones terrenales y su poder sobre el pueblo que poco más adelante perderían al menos terrenalmente en el año 70 tras la devastación romana, así también Cain tuvo que marcharse a tierra de Nol. En Matisiaju capítulo 23 verso 35 tenemos las palabras de Yeshúa mostrando el efecto de estos derramamientos de sangre inocente, para que venga sobre vosotros, toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Jebel el justo, hasta la sangre de Zacarilla hijo de Barakilla a quien matasteis entre el santuario y el altar. ¿Qué pasó en ambos casos que el celo y codicia que era pecado no mortal fue creciendo hasta convertirse en asesinato ya este era un pecado condenado en la tora con la muerte del culpable? ¿Para que esto no hubiera sucedido el Eterno le dijo a Cain, porque ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido. Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. El poderoso exhortaba a Cain a dominar sus concupiscencias que iban a intentar dominarlo, pero Cain falló, quizás no se esforzó suficiente o quizás no tomó suficientemente en cuenta la exhortación del poderoso, de forma que el pecado lo derrotó. Con lo que el Creador nos llama desde Beresit a dominar nuestras concupiscencias y pasiones. Como lo hace en Yaacob capítulo 4 versos del 7 al 10 ¡Someteos pues a Elohim, y resistid al adversario y huirá de vosotros! ¡Acercaos a Elohim, y él se acercará a vosotros! ¡Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo! ¡Afligíos, y lamentad y llorad! ¡Conviértase vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento! ¡Humillaos en la presencia del Señor, y él os exaltará! Y con estas palabras acabo. Esperando haya quedado claro un poco mi exposición, de las ofrendas que agradan al Todopoderoso nuestro Creador y Padre, bendito sea su nombre por la eternidad. Salom y bendiciones.